Loco, y mi pareja es el Splash, soy el hombre del saco, el saco de Sprice Normal viniendo de pa' atrás, os he llamado al móvil y no me contestáis ¿No queréis? Ahora cuida con esto, seis en SoundPanic me veis En las paredes sigo poniendo case, normal que deje de lado la maca Me sacan la traca y me atrapa, gracias L-O-O-K-K-N-K, déjame que siga, ¿qué quieres que te diga? Si tú me vacilas, vengo con los grandes, jugamos en otra liga Me cago en tu madre, somos cien veces más nir Con el César pintamos arriba, micros y latas son nuestra vida Representamos con estilos, estamos en la movida, me gusta tu nivel por debajo de mis adidas Me arrimo el micro, ya sabe a lo que voy, estoy con los macos, quita esa cara de Ruth Roy Un one killer, te monta el thriller, fácil que actine, cazador de toys En el estudio mucho humo, mucho flow, ando y panic, los peras, Black Cotton suena Esas tetas piden manuseo, mejor el culo así la cara, no te veo Mi estilo te comprime como el neopreno, suenan temblores cuando entreno Vacilo sin freno, no es tomarte el pelo a base de high-click chalelo Noqueado casa al suelo, tus flows congelo Esas putas quieren comérmelo, soy bueno, compréndelo Nena coge mi ritmo y prendelo, Black Cotton vitamina, cristalina, cocaína Yerba en tu Jetta, Cresspower la domina Yo soy el flow, bitch I'm busy, venga súbote a mi round, vele a Sisi Cojo tu flow y lo atropello con un Rolls Royce, salta como Chris Cross, I'm a big boss Somos regales, dope boys, como en Kingston, pesos pesados en el ring con hater Te lo pongo en la cara pa' que odies, que pongas la oreja y lo copies Let's go Fyllo ha'm